Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a hacer una reseña sobre este bulto. Se trata de el Thule Crossover Carry-On convertible y ya les voy a explicar un poquitito sobre todo lo que tiene. Comenzando porque entran los tenis, la laptop, las llaves, el pasaporte, la billetera, abrigos, todo en un bolso de 41 litros que les voy a ir explicando poco a poco, ¿ok? Les voy a explicar primero sobre esta bolsa que tiene acá. Es bastante espaciosa y de hecho aquí lo que tengo guardado es una batería externa que de hecho se guarda en una bolsita con zipper, súper conveniente, que también tiene una salida para cable así uno puede ir cargando el celular sin tenerlo en la bolsa. También el pasaporte que tiene otro compartimento muy chivo que tiene esto como para bloquear el hackeo. Y aquí también entra perfectamente el cargador de la compu y otras cosas que uno quiere llevar a mano. Y también tiene un lanyard para guindar las llaves. Casi se me olvida. Luego aquí al frente también tiene esta otra bolsa que es donde perfectamente uno puede guardar como las galletitas para el camino o un abrigo liviano o algo así, pero también es una bolsa que queda perfecta para sacar rápidamente las cosas. Muy importante para guardar la laptop. Tiene otro compartimento que también se puede accesar sin necesidad de abrir todos los zippers. Entonces perfectamente se puede guardar una computadora de 15 pulgadas. Y queda justamente en la espalda. Muy bien protegida. Recordemos que todo esto es de un material de nylon resistente a la abrasión y al agua. También tiene esta otra bolsa que tiene para guardar los antiguos de sol. Y tiene una protección que de hecho es muy famosa de tule que se llama Safe Zone. Entonces es bastante resistente a los golpes. El tule crossover está hecho de un material de nylon resistente a la abrasión y el agua es de un volumen de 41 litros. O sea, aquí cabe absolutamente todo lo que uno necesita para un trip rápido, ¿verdad? Además el tamaño de 41 litros y la forma que tiene es perfecta para llevarlo arriba como una maleta de carry-on y de verdad es suficiente el espacio. Y ahora nos vamos al compartimento más grande, el principal. La mochila se abre súper bien. Y es como si ya viniera como con los cubos estos para ordenar las cosas. Entonces aquí perfectamente se guardan lo que son desodorante, colonia, champú, cosillas así como que uno quiere tener separado del resto. Luego otro compartimento para medias, boxers, ropa interior y este el más grande. Vean, aquí me entran tres pantalones, tres camisas, zapatos y todo cabe perfecto. Y de una manera muy, muy ordenada. Entonces si tenemos que buscar algo, no tenemos que revoltear la maleta, sino que todo va a estar ordenadito. Bueno, ¿y por qué ese nombre de Tool LeCruz Software Carry-On Convertible? Porque se convierte de una maleta sencilla que no tiene absolutamente nada donde agarrarse a una que se le pueden sacar los tirantes desde aquí. También tiene esta otra agarradera que es para llevarla sobre una maleta de ruedas. Y si eso es poco, como si fuera poco, también tiene este tirante que es para llevar la maleta en el hombro. Bueno, y estos bolsos vienen en tres colores. Negro, bosque de noche, que es un verde oscuro muy lindo. Y este azul, que fue el que ahora les enseñé, que es un azul oscuro muy lindo también. ¡Gracias por ver el video!